Además de verse bien, los ventiladores de techo refrescan los ambientes durante el verano y dispersan el calor en el invierno. Las técnicas de instalación pueden variar según el producto elegido, por lo que le recomendamos consultar las instrucciones de su fabricante. 4. Corte la electricidad antes de trabajar con los tomacorrientes. Si va a colocar una nueva unidad en el techo, deberá agregar una nueva caja de techo. Tenga a mano un ejemplar del libro Mejoras para el hogar 1, 2 y 3 de Home Depot para obtener más consejos al respecto. Los ventiladores de techo son más pesados que las luces comunes, por ello necesitará un soporte adicional. Una solución posible consiste en instalar una viga de madera de 2x4 sobre el techo para soportar la caja. Evalúe la posibilidad de contratar a un profesional para llevar a cabo esta instalación si no se siente lo suficientemente idóneo para el procedimiento. Coloque el soporte de manera perpendicular a las dos vigas del cielo raso y apóyelo de manera alineada con la caja de techo ya existente. Atornille el nuevo cuerpo a las vigas y luego conecte la caja del techo al refuerzo de 2x4 con los torrillos de abajo. En este ejemplo, utilizaremos la caja del techo de una instalación de luz previa que ha sido adecuadamente reforzada para el nuevo ventilador de techo. Pase los cables por el centro de la placa de montaje del ventilador y ajuste la placa sobre el cielo raso. Deje colgar provisionalmente la base del motor del gancho de la placa de montaje mientras conecta los cables eléctricos. Utilice un probador de tensión sin contacto para volver a verificar que los cables no estén cargados. Conecte el cable de tierra de cobre con el cable verde instalado en la base del ventilador. Utilice tuercas de empalme para unir los cables. Presione los cables hacia arriba insertándolos en el soporte y en la caja del techo para evitar su choque o vibración contra el docel cuando el ventilador esté funcionando. Sujete la base del motor con el soporte del techo y ajuste los tornillos y tuercas con una llave de trinquete. La mayoría de los ventiladores vienen con un docel que se encaja fácilmente sobre el motor y se sujeta contra la placa de montaje. Conecte cada paleta del ventilador con el motor. Asegúrese de que el lado de la paleta que desea dejar a la vista mire hacia abajo. Al conectar las paletas, tenga la precaución de no doblar las ménsulas. Empuje suavemente el ventilador para asegurarse de que gire correctamente. En este ejemplo, el ventilador incluye una lámpara. Conecte el soporte de la lámpara con la parte inferior del ventilador. Pase los cables de luz por el orificio central de este soporte y fije el soporte en su sitio. Conecte el cable azul o rayado y el cable blanco con los cables correspondientes del juego de iluminación y fíjelos al soporte. Enrosque la bombilla eléctrica. Luego, ponga la tapa a la lámpara. Vuelva a conectar la electricidad y pruebe el ventilador y la luz. Su nuevo ventilador de techo le aporta una apariencia renovada a su habitación. Haz más ahorrando. Ese es el poder de The Home Depot. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto.